Música Saludos cordiales al norte del país, somos los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte. Retransmite nuestro programa Radio Universitaria en la 101.1 y gracias a quien nos sigue en las redes. Un saludo fraterno a la provincia del Carchi, norte de Pichincha y provincia de Imbabura, donde llega nuestra señal. El helicobacter pylori, el helicobacter pylori es un agente infeccioso, patógeno en el ser humano. Se ha ligado, se ha involucrado con diferentes enfermedades gástricas, ulcera péptica, adenocarcinoma gástrico y hasta linfomas. Esos linfomas están constituidos por dos tipos de células, tipo B, entre estas está el linfoma de Malt, y también las células de tipo T. Este es el tema de hoy. El helicobacter pylori, un enemigo silencioso. Lo trataremos con Pamela Basante Río Frío. Es médica cirujana, graduada en la Universidad Católica de Quito, en la PUSE, con especialización en patología clínica en la Universidad Central. Es magíster en salud y seguridad ocupacional en la Universidad de las Américas, en la UDLA. Actualmente es directora médica de los laboratorios Río Lab, aquí en la ciudad de Ibarra. El contacto va a aparecer en la pantalla en algún momento, si ustedes requieren sus servicios. Doctora Basante, buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí poder estar aquí con usted. Bueno, doctora, bueno, vamos a hablar de esta bacteria que usted nos va a explicar. Que, bueno, es desde 1979. Había dos investigadores que eran Warren y Marshall. Ya identificaron esta bacteria, pero no le daba mucha importancia al resto de la comunidad científica, porque decían, no, ¿cómo puede haber una bacteria en un medio ácido? Pues en el estómago es un medio ácido. Hasta que en 2005 aceptaron y recibieron el premio Nobel de Medicina y Fisiología, los doctor Warren y Marshall. Doctora, ¿por qué enemigo silencioso este helicobacter pylori? Lamentablemente el helicobacter pylori es una bacteria que muchas veces no da síntomas. Es por eso que se le ha tomado como un enemigo silencioso, porque ya cuando hay complicaciones, cuando ya se desarrollan ese tipo de enfermedades, como usted muy bien las dijo, el cáncer gástrico, puede ser muy tarde y los síntomas nunca se dieron de una manera patognomónica o concisa. Ya, pero las estadísticas, usted que las conoce, usted es especialista, 50-70% de la población que tenga en esta bacteria, se da cuenta de la cantidad de cancerosos, es que las estadísticas de SOLCA que manejan los registros de cáncer, el cáncer de estómago es prevalente. Sí, realmente se ha dado estas estadísticas como el 50-70% en promedio de personas contaminadas con helicobacter pylori. Ha inclusive habido estudios que son hasta el 90% en países como Colombia. Eso es un indicativo muy fuerte de que tenemos que tener una medicina preventiva con respecto al control y detección de helicobacter pylori. Esto quiere decir que una persona que está contaminada con helicobacter pylori no quiere decir que ya tiene cáncer o que inminentemente va a desarrollar cáncer, pero sí tiene el riesgo, por lo cual se debe hacer un tratamiento efectivo y temprano para evitar este tipo de problemas posteriores. Esta bacteria helicobacter pylori se encuentra en la saliva, en la mucosa y hasta en la placa dental. Pero ahora lo que me preocupa, doctora, tiene tres vías de transmisión. ¿Cuál es la más importante? La más importante es la fecal oral. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que las personas tienen que lavarse las manos posteriormente a ir al baño porque es un contacto directo con el helicobacter pylori a través de las heces y después al preparar los alimentos estamos haciendo un círculo vicioso de contaminación cuando nosotros vamos a comer en algún lugar o en las mismas casas. Si es que las personas que preparan los alimentos no consideran una buena limpieza de manos, pues va a tender a contaminar a toda su familia. Ahora, doctora, ¿cuántos años de pandemia y que no hayamos aprendido a lavarnos las manos? Eso ya, justo el lavado de manos nos ayuda a prevenir muchas enfermedades. Pero, doctora, eso también significa que para las personas que no tienen agua potable y aquí en el Ecuador, de acuerdo a organismos internacionales, el 30% no tiene cobertura de agua potable. Entonces, están tomando agua contaminada. Es así que se refleja que en los países latinoamericanos es donde más prevalencia de helicobacter pylori tenemos por la deficiencia de una buena calidad de agua. Entonces, es fundamental que sepamos hervir el agua o darle un tratamiento. Esto también es un llamado de atención a mejorar la situación de salubridad a nivel de todo el país y de Latinoamérica, porque si no, no vamos a lograr erradicar esta bacteria. Porque nuestros ríos están contaminados, hay aquí en el Ecuador, es que las estadísticas dicen que más de seis provincias no tienen buena cobertura de agua. Las aguas hervidas, las aguas negras van a los ríos y los ríos están contaminados. Entonces, la UNESCO establece claramente que el 26% de la población mundial no tiene agua. Entonces, se da cuenta, tenemos que buscar alternativas. Si yo no tengo agua potable, tendría que hervir el agua, ¿cierto? Para evitar que estas bacterias crezcan. Y también desinfectar correctamente los vegetales y las carnes, la comida en general, porque puede ser que en la comida también se encuentren anidadas bacterias y no solamente bacterias, también pueden conllevar hongos o parásitos. Muchas veces pensamos que el paciente tiene parásitos por los síntomas y no consideramos que puede ser el helicobacter pylori que también esté infestando a esa persona. Porque este helicobacter pylori también se encuentra, como ustedes dicen, en carnes, verduras y la leche. Ajá. Porque todavía estamos en la época, se aguanta cuántos años, pasteur, inventó la pasteurización. Sin embargo, todavía en poblaciones nuestras ecuatorianas se consume leche sin pasteurizar. Y sin esa, bueno, el ordeño de las vaquitas y tomarse la leche sin pasteurizar, encuentra no solo el helicobacter pylori, encontrará vacilo de col, encontrará muchas bacterias que le va a enfermar a la población. Entonces, cuán importante es que la ebullición, lavado de manos, ¿no es cierto? Y claro, y el sistema inmunológico también de la persona, que eso es lo que nos ayuda de alguna manera a evitar complicaciones, enfermedades. Como sabemos, el helicobacter pylori es una bacteria que se mantiene en el sistema gastrointestinal. Como lo decíamos antes, si bien es cierto, tenemos jugos gástricos que se encargan de destruir a ciertas bacterias. Pero el helicobacter pylori tiene un mecanismo especial de resistir a este pH ácido que existe en el estómago. Entonces, ha desarrollado esta capacidad de vivir tranquilamente en nuestra área gastrointestinal. Y usted lo dijo al inicio, es que el 90% son asintomáticos. Gran cantidad son asintomáticos. Entonces, ¿cómo se podría emplear un tamizaje? Porque es correcto que yo cada año me haga una biometriomática, una creatinina, una orea, un examen de poción. Porque usted como especialista en patología, en la clínica, en el laboratorio, es sensible a las pruebas en las heces fecales. Porque la prueba de heces fecales ya tiene que la población aprender a utilizar, no solo para ver parásitos de hombrisa amebas. Ojalá esas heces fecales se puedan hacer sangre oculta en heces y helicobacter pylori. ¿La sensibilidad es buena como para detectar helicobacter pylori? De hecho, la detección de helicobacter pylori en heces es muy buena. Es muy alta la sensibilidad y la especificidad para poder detectar a esta bacteria. De hecho, es uno de los primeros tamizajes costo efectivos buenos. Es decir, está en acceso para la población. Y sí, como usted lo dice, muchas veces las personas van por realizarse un copro parasitario y hasta ahí llega el tamizaje. Porque puede ser que no lo sepamos. Y podríamos ampliarlo a otros exámenes, como es la detección de helicobacter pylori en heces. A veces sí da síntomas, como es molestias, ardor, dolor estomacal. Puede manifestarse también con hinchazón, pesadez, también reducción del peso. Y puede llegar inclusive a consecuencias como sangre en heces. ¿Y cómo nos damos cuenta que esa persona tiene sangre en heces? Las heces se van a hacer más oscuras. Y ahí entra el examen que nos acaba de indicar. Sangre oculta en heces. Veo que las heces están un poco más oscuras de lo normal. Entonces, se puede realizar este examen. Ya cuando son exagerados, los síntomas, inclusive puede haber vómitos con sangre. Pero eso ya es en casos ya complicados. Porque si los niños están expuestos a aguas que no son potabilizadas, estos exámenes ayudarían para no llegar a endoscopías. Si no, con un examen de sangre, ver helicobacter pylori, ¿no es cierto? ¿O con un examen de heces? El tamizaje inicial sería examen de heces o también examen de sangre, que podemos realizarlo con detección de anticuerpos IgG y IgM de helicobacter pylori y helicobacter pylori en heces. Tenemos la metodología que puede ser cuantitativa o cualitativa. Eso quiere decir que reportamos presencia o ausencia de helicobacter pylori y también se puede reportar con una numeración la presencia del helicobacter pylori en las heces. Eso es fundamental para poder saber qué patógenos están en el cuerpo y poder dar un tratamiento oportuno. Claro. Doctora, este programa es interactivo y nos llegó una pregunta. Buen día, doctor. ¿Qué alimentos debemos evitar cuando tenemos la bacteria de helicobacter pylori? Bueno, alimentos que evitar serían los que exacerben los síntomas. Muchas veces los síntomas son pirosis, que es un ardor, una molestia en el estómago, y alimentos que nos puedan llevar a exacerbar los síntomas de hinchazón o pesantes. Sin embargo, lo importante no es en tanto evitar los alimentos, sino que curarle a la persona, evitar que siga el helicobacter pylori ahí, porque no me voy a restringir a ciertos alimentos que puedan aportar nutricionalmente por tener y vivir con el helicobacter. Entonces la idea sería erradicarle, retirarle al helicobacter pylori del cuerpo y poder tener una dieta balanceada, porque la idea no es tampoco evitar ciertas cosas, sino que tratar de comer con respecto a una dieta adecuada, una dieta balanceada que esté alta en vitaminas, que tenga vegetales, que tenga productos que nos den proteínas, por ejemplo, y hacer un correcto equilibrio, porque no necesariamente decimos no deberíamos comer los carbohidratos. Sí los debemos comer, pero con un equilibrio. Claro que hay alimentos que, por ejemplo, los cítricos pueden llegar a exacerbar o inclusive puede ser los lácteos, que pueden llegar a exacerbar también ciertos síntomas, pero lo ideal no es evitar ciertos alimentos, sino, como lo decíamos, curarle al paciente de esta patología. Lo que, para quien nos pregunta, lo que dice la doctora es lo más acertado. Si usted encuentra el helicobacter pylori en heces o en sangre o con endoscopía, usted tiene que hacerse el tratamiento. Si usted ya está a cargo de su médico, ahora hay tratamientos. Pero este helicobacter pylori es resistente a los tratamientos. Es que hay bacteria más fuerte, porque la medicina utiliza tres medicamentos. Y sin embargo, cuando usted se hace un tratamiento de helicobacter pylori, tiene que hacer un examen de comprobación, un examen de heces, para ver si ha muerto, si desapareció, ¿no es cierto? Sí, eso es ideal, porque podemos hacer el tratamiento, pero existe resistencia antibiótica. Lamentablemente, en el mundo en el que estamos hoy, hemos consumido tantos antibióticos que podemos tener resistencia al tratamiento del helicobacter pylori, por lo cual es fundamental, después de acabar el tratamiento, esperar un par de semanas a un mes y volver a hacer el examen para revisar si en verdad se erradicó o no la bacteria del cuerpo. Doctor, el helicobacter pylori, antes llamaban campylobacter, ¿por qué ese cambio? Sí, realmente ahora ya cambió su nombre a helicobacter pylori, porque el nombre de helicobacter hace más referencia a la estructura física de la bacteria. Es por eso que hubo un cambio en el nombre, que es muy curioso cambiar, muy pocas bacterias cambian su nombre, pero sí, en este caso cambió de campylobacter a helicobacter por la forma en la que está estructurada la bacteria. Ay, ya. Y este helicobacter pylori, antes campylobacter, ¿llega a la mucosa del intestino delgado? Porque supuestamente ya el estómago está con un pH ácido, ácido clorhídrico, y vive la bacteria, ¿también se va a intestino delgado, a duodeno? Sí, precisamente se llama helicobacter pylori porque se aloja en el píloro y también tiene una gran importancia en el duodeno, entonces se arraiga en esta área anatómica y es un poco difícil eliminarle al helicobacter pylori, pero no es imposible. Con un buen tratamiento y un buen control se puede realizar correctamente el tratamiento, el seguimiento y la cura de esta enfermedad y sobre todo evitar que llegue a cáncer gástrico porque cuando ya llega a cáncer gástrico ya estamos en otra etapa de tratamiento y es más difícil tener un buen pronóstico con el paciente. Porque entonces el cuidado, esa es la promoción en salud, yo aprenderme a cuidar. Primero sacar la idea de que como no tengo molestias no me hago nada. Usted nos acaba de decir que muchas veces no da molestias, por eso es que los exámenes de sangre, de deposición, orina deben hacerse, tenga o no tenga molestias, ¿no es cierto? O podemos confundir también los síntomas, podemos decir, ah, es que comí algo irritable, comí algo como ají o como limón y esa es la razón por la cual tengo un poco de malestar, de pirosis y en realidad es el helicobacter pylori y uno puede confundirse con otra patología o no tomarla en cuenta. Es que, doctora, ¿quién no tiene gastritis? Entonces dice, ah, es que me tomé unos traguitos. Esa gastritis indica. Por supuesto que el estrés me da gastritis, sí, que hay determinados alimentos muy ácidos que me da, sí, pero cuando es la gastritis despertidente, tenga cuidado, puede ser por esta bacteria helicobacter pylori. Buenos días, ¿cómo puedo prevenir la infección del helicobacter? Principalmente el helicobacter se transmite oral-oral, fecal-oral, como lo habíamos hablado, y gastrointestinal-oral. Oral-oral sería a través de saliva, que, bueno, es un poco difícil controlar eso. Gastrointestinal-oral por medio de las endoscopias, entonces hay que ir a donde su médico de confianza y que le cerciore de que el endoscopio está en correctas condiciones. Y fecal-oral, como lo habíamos hablado, evitar los alimentos contaminados, lavarse las manos, desinfectar los alimentos, porque ingresa por medio de la boca y al defecar el helicobacter pylori está en las heces. Si no tenemos una correcta limpieza de manos y topamos las heces, pues seguimos contaminándolas. Ya nos dijo la doctora, está hasta en la saliva, de tal manera que cuando tiene una novia, una expresión diabetes, un besito. Y ahí está el helicobacter, se puede pasar por la saliva. Inclusive puede estar en placa dental. En placa dental. ¿Existen factores de riesgo para contraer una infección por helicobacter pylori? Sobre todo existen factores de riesgo familiares, como antecedentes patológicos familiares, de cáncer gástrico. Si es que tenemos algún familiar cercano que tuvo cáncer gástrico, es fundamental realizar el examen porque podríamos desarrollarlo también y sobre todo si es que el paciente tiene a alguien cercano a su familia que tuvo el linfoma MALT, que es una de las principales complicaciones del helicobacter pylori. Entonces, si es que sé que tuvo un antecedente patológico familiar, pues es fundamental realizar el helicobacter pylori para prevenir, porque existe más riesgo. Es que yo puedo tener diabéticos de mi familia, pero si yo cambio el estilo de vida, evito los hidratos de carbono, el azúcar, hago ejercicio, duermo bien, esa genética mendeliana no va a aparecer en mí. Se puede modificar, ¿no es cierto? Sí, es que es una parte genética y otra cosa ambiental. Las dos se potencian. Y si es que tengo un factor de riesgo que ya viene genéticamente establecido, puedo con la parte ambiental controlarlo. De hecho, hay un examen interesante que es medir la cantidad de vitamina D en el cuerpo. La vitamina D nos da un informe... La vitamina D se absorbe del sol, pero también se puede tomar vía oral vitamina D. Es un reflejo de nuestro sistema inmunitario. Entonces, saber cómo tengo yo mis niveles de vitamina D también es fundamental para saber en qué situación estoy inmunitariamente. Sin embargo, también es importante aclarar que no es solamente cosa de tomar la vitamina D e intoxicarse, porque hay niveles tóxicos de vitamina D. Entonces, tengo que saber si debo tomar o no, porque muchas veces tomamos medicación sin una prescripción médica y sin un seguimiento médico. Entonces, es fundamental saber, ¿debo tomar vitamina D o estoy con los niveles adecuados? ¿O todavía me falta? ¿Estoy con insuficiencia? ¿Ya llego a un nivel adecuado? Suspendo. Doctora, ¿en su laboratorio yo puedo ir y pedir una dosificación de vitamina D? Sí, sí se puede realizar. Sí, ¿cierto? Es fundamental. Creo que es un examen básico en que todos deberíamos saber cuáles son los niveles de vitamina D que nosotros tenemos, así como el helicobacter pylori. ¿Tenemos o no lo tenemos? Y si lo tenemos, pues ya manos a la obra de erradicarlo, pero siempre con la ayuda y el seguimiento médico. Y ahí la posibilidad, nos lo ha dicho una reinvitada, que tiene gran sensibilidad un examen de sangre o un examen de ceses fecales para determinar el helicobacter pylori, que justamente aquí tiene una pregunta. Si no se trata esta bacteria, ¿podría desencadenar en una úlcera? Bueno, la úlcera como quiera, le trato con derribados, bomba de protones, pero puede derivar en un cáncer. Sí, tanto en úlcera gástrica como en cáncer. Se puede derivar en esas complicaciones. De hecho, son las complicaciones más relacionadas con el helicobacter pylori, las dos. ¿Qué tan costoso? Disculpe, porque la población debe decir, es que si me voy a hacer una colonoscopía, 200 dólares. Una colonoscopía, 200, son 400. Si hay biopsia, 500. Si me hacen con sedante o una anestesia, es un costo alto. Pero podría ser este examinzaje en sangre. ¿Cuánto ha puesto una helicobacter pylori en sangre? Está alrededor de los 10, 12 dólares más o menos, tanto en sangre como en heces. Es alrededor de los 10, a 12, hasta 14 dólares. Puede costar dependiendo qué tipo de examen nos hagamos. Porque como habíamos hablado, hay el examen en heces, que es positivo o negativo, el que cuantifica y también hay exámenes en sangre. Entonces, más o menos va a variar en esa cantidad. Doctora, ¿detectar helicobacter pylori en ese hay que ser seriado? No, el helicobacter pylori en ese sí se puede hacer en una sola. En una sola. Igual, el precio es asequible. Y la dosificación de vitamina D, ese es más carito. Bueno, en este momento no tengo el valor exacto, pero sí es un poco más caro. Debe estar un poco más caro, pero no es inaccesible. Son precios realmente accesibles en la población que sí podríamos, la mayoría de los ecuatorianos, estar en contacto. Y sobre todo, es importante tener una conciencia hacia la salud. Nosotros siempre consideramos como médicos y como profesionales de la salud, si es que el examen no está tan al acceso de una persona, es evidente que se pueden hacer descuentos y mejoras con la finalidad de que esa persona logre obtener su diagnóstico. Porque el 70% de las decisiones médicas se hacen en base a un laboratorio. Ese es el diagnóstico en el 70%. Entonces, es fundamental, es el arma con el que el médico se va a la guerra prácticamente. Es el laboratorio. Entonces, para nosotros es fundamental eso. Es el diagnóstico sobre todo. Yo quiero agradecer a la doctora Pamela, ha sido a la doctora Pamela Basante Río Frío. Ella es dirige y es gerente de la Río LAF. ¿Aquí solo en Ibarra o en Atuntaki, en otros lugares? Bueno, nosotros tenemos la matriz aquí en Ibarra, porque era fundamental tener un laboratorio de alta complejidad aquí en el norte. Estamos en Tulcán, Mira, El Ángel, en Ibarra, en Otavalo, en Atuntaki, en San Pablo del Lago. Que consideramos que es una población muy importante también tomar en consideración. Y en El Puyo, en Pastaza. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes que nos acompañan día a día en nuestro programa. Este programa se reprisa a 7 y media de la noche. Disfruten del fin de semana. Nos vemos el día lunes. Gracias, doctora. Muchas gracias. Gracias.